Vamos con los ingredientes de nuestro lomo con salsa de mango. Vais a ver qué cosa más sencillica. ¡Ay, qué sencillo es esto! Tenemos aquí unos filetes, por cierto, gruesos. A mí me da gozo este filete de lomo de cerdo de dos colores. El lomo, dos colores, no el cerdo. El cerdo tenía uno. Pero me da gozo en el alma grande que tenga cierto grosor, porque si no se queda muy finico y generalmente muy seco. Aquí tenemos mango, y es mango congelado. Luego explicamos el por qué. 300 gramos de mango congelado, unos chiles ahí, sandungueros, que están diciendo danger, danger. Cilantro, cebolla morada, y pondremos también zumo y ralladura de limón. Así que con eso tenemos una salsa rollo mexicano, que luego veremos cómo es. Además, las tortillas de trigo van a ser muy especiales, porque vamos a coger 200 gramos de harina de trigo, más o menos 180 gramos de agua, veremos si le hace falta más o menos, semillas de comino, sal y aceite de oliva. Y con eso nos marcamos unas tortillas de trigo tremendas. Muy bien, por lo pronto, el lomo de cerdo atemperando, que esté a temperatura ambiente, y así luego en un vuelta a vuelta, está cocinado, no crudo, pero cocinado, y el centro calentito, que es de lo que se trata. Y por otra parte, voy a coger un cuenco, y vamos a atacar con unas tortillicas de trigo. Ya veréis qué cosa más buena. La podemos hacer de maíz, perfectamente, o combinar dos harinas, maíz y trigo, que también mola mucho, pero en esta ocasión, pues oye, de trigo ha tocado, que me apetecía, que hacía mucho que no hacíamos. Y vamos a hacerlas un poquito diferentes. El mundo de la tortilla mexicana tiene mucha vida. No tiene por qué ser simplemente harina, agua y ya está. Podemos meter aquí especias, hierbecitas, sorpresas, que luego cuando las mastiques te las encuentres y molen mucho. Es una masa que va no escaldada, pero casi. Ya sabéis que las masas escaldadas son aquellas en las que se vierte agua hirviendo, o mejor dicho, vertemos la harina sobre agua hirviendo. Aquí en Aragón se estilan mucho y, por ejemplo, son las que se usan para hacer los buñuelos. Ya sabéis que se echa harina en la leche hirviendo. Lo enchará el microondas mejor, porque así funciona y se calienta el agua. Entonces, lo que vamos a hacer es coger agua muy calentita y verterla sobre la harina. Veremos si hace falta más o no. Voy a dejar que se caliente, ¿vale? Que aún tenemos un ratito, un minuto, por lo menos hasta que eso se caliente bien. Mientras tanto, de lo que os hablaba, era de que a la harina de la tortilla le podemos meter cositas, sorpresitas. ¿Y qué mejor sorpresa? Claro, si no te gusta mal, pero si os gusta como a nosotros el comino, las semillitas, cuando las marquemos para empezar, va a empezar a salir un olorcito increíble. Y luego encima, cuando mastiquemos y te topes con una semillita de comino, hace chas y aparece a tu lado. Como Alex y Cristina, ¿os acordáis? ¿Qué temazo? Cristina Rosenbinge, anda que no evolucionó luego. Me encanta, Cristina Rosenbinge, por cierto. Muy bien, por ahí, pellizco de sal, perfecto. Lo tenemos, muy bien. Y el agua, yo creo que voy a estar a calentita. Voy a ver por aquí, madre mía. ¿Qué ha hecho el Moonwalk, Sergio, con la cámara? ¿Habéis visto qué movimiento? Tenemos aquí unos profesionales espectaculares. O sea, parece esto que vaya sobre un tren y no, ha sido con sus piernecitas, haciendo así a lo Michael Jackson, con la cámara que pesa eso, que no veas. Un máquina, Sergio, ya lo creo que sí. Bueno, por aquí, mezclamos. Hago yo eso y me tienen que recoger. Vamos, estoy ahora mismo en el suelo, la cámara apuntando para el techo, no te quiero ni contar, y con una hernia discal. Mezclamos bien la sal, mezclamos el comino y sacamos ya la cucharica del agua, le ponemos aceite de oliva virgen extra al agua, vertemos de golpe. Muy bien. Y esta primera mezclita, como siempre con cuchara, ahí está y así no nos ponemos todo pringados. Además, la harina de trigo es más pegajosa que la de maíz, eso hay que recordarlo, que la harina de maíz es bastante menos pegajosa. Mezclamos esto, china, 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 ahí lo tenemos. Muy bien. Mezclamos por aquí y aunque esto parezca ingobernable, una papilla ingobernable, solo le hace falta, como siempre, un poquito de reposo y también un poquito más de harina, ¿por qué no decirlo? Entonces le pondré un poquito más de harina ahora, pero un poquito de reposo le daremos también. Muy bien. Tapamos con papel film y dejamos un autoamasado, lo de siempre, es que aunque no lleve levadura, lo de amasar es para el tema del gluten, no es por la levadura. Entonces, si tú tapas esto y lo dejas 20 minutos, aunque parezca una papilla, os aseguro que dentro de 20 minutos es mucho más manejable, un poquito más de harina le hará falta. Venga, esto por aquí. Me lavo las manicas y vamos a hacer una salsa rollo mexicano. Fijaos que nosotros, lo digo alguna vez, pero no me canso de decirlo, es que la gastronomía es inabarcable y lo que, no sé, lo que nosotros llamaríamos un triturado, los mexicanos le llaman salsa y para nosotros es una especie de gazpacho muchas de sus salsas porque cogen frutas, vegetales, hierbas, chiles y lo trituran todo y eso es una salsa. Nosotros es que tenemos metida en la mollera que una salsa tiene que llevar fuego, caldo, reducir, espesar, calor, cocina, pero no, no tiene por qué ser así y ya te digo, las salsas mexicanas están buenísimas. Encima de un plato contundente, meterle esto que refresque es que es la maravilla, o sea que vamos a coger el rollo de las salsas mexicanas, ¿por qué no? Lo podemos hacer con nuestras frutas también. Mango congelado, para hacer esto, obviamente los mangos congelados además están cogidos en su punto de madurez perfecto, no importa que estén rotos, son económicos, los tienes perfectamente todo el año, con lo cual, a mí me vale el mango congelado para esto. Cogemos también por aquí, cilantro, como no, estamos haciendo algo mexicano, como no vamos a hacer cilantro, es que ayudamos un poquito a la batidora, ahí está, picamos un poquito, así en juliana y luego ya la batidora que termine, ajá, que termine de darle su candela, cebollita, muy bien, cogemos la cebollica, media cebolla, suficiente, y también la vamos a triturar, perfecto, cortamos así, toscamente, que luego el vaso americano se ocupe de terminar la faena, y esto por acá, luego vamos a poner también, ralladura, toque maestro, ralladura y zumo de limón, probaremos, porque muchas veces el mango, pues igual no es tan dulce como te espera, si quieres un poquito más de dulzura, y ya está, y no hay ningún problema, así que sacamos por aquí el zumico, de medio limón, y veremos si le ponemos un poquito de azúcar, en el caso de ponerle azúcar, se la voy a poner morena, que el saborcito que va a dejar, yo creo que va a estar más molo, mira, estoy haciendo aquí un poco de contorsionismo, yo qué sé lo que parezco, nadie ha comanechi, y ponemos por aquí el zumico de limón, es que me dejan la zumera, y que he tenido que sacar el gachito brazo, me boicotean, ponemos el zumo de limón, perfecto, no le he puesto sal, ¿verdad? ¿no? Pues venga, le pongo sal, y pimienta también, como si no hubiese un mañana, hijo mío, venga, rascamos ahí un poco, gilico de muñeca hábil, buen pellizco de sal, cosa más rara, estaréis pensando, y esto estará bueno, está delicioso, os lo aseguro, y más si te lo comes en una tortilla, con cosicas potentes, muy bien, y aquí tenemos el dimoni, los dos chiles que vamos a poner, esto mola mucho, mirad, los vamos a tatemar, ¿qué es tatemar? Pues tatemar es requemarlos un poquito por fuera, se suele hacer con chiles más grandes, más gordos, pero no importa, lo importante es que sea un chile así, entero, te coges el soplete, y en la cucharica, le das con el soplete, y lo requemas un poquito, vamos a dar la vuelta, a ver si atina, Turner, uno por aquí, y otro por aquí, le cambia el sabor, ya lo creo, y de hecho está subiendo un perfume un poco tóxico, diría yo, que pica un poquito, cuidado no me ponga a toser ahora, ahí está, y requemamos, o tatemamos, que es lo que dicen los mexicanos, nuestros dos chiles demoníacos, chen, 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 ¿qué? ¿le damos candela? Vamos allá, cortamos, por aquí, y con sus semillitas, vamos a ver, voy a meter uno primero, no me va a venir arriba, voy a meter uno primero, y luego si eso meto el otro, ¿vale? No voy a ser yo también chulico y por ahí. Cogemos, esto por acá, trituramos, y es importante que quede triturado, pero con algún tropezoncito, entonces lo mejor es ir como con una mochillo, ¡mi, mi, mi! Vamos dándole golpes, bajamos, y otro, y otro, ahí está, y fíjate qué colorcito está cogiendo, muy bien, ahí lo tenemos, perfecto, ¡oh! cómo huele esto, qué auténtica pasada, voy a probar un poquito, increíble, no os podéis imaginar lo bueno que está esto, se lo puedes poner a cualquier carne, a cualquier asado, y te va a dar la vida, vamos a dejar esto ya listo, se me ha quedado un poco de chile por la gargantilla, y vamos a dar el reposo, y voy a por un poquito más de harina, para ponerle a la masa, que igual está un poquito blanda, ¿vale? Volvemos haciendo las tortillas. Pues ante todo sinceridad, y más en la pera limonera, que ya sabéis que no nos andamos con tontadicas, nos hemos quedado bastante cortos de harina, así que le he puesto harina, hasta que tendría una textura ya más manejable, y eso sí, le damos 20 minutos de autólisis, de reposo, que es lo que nos pide el cuerpo, ahora lo que vamos a hacer, es aprovechar el juguito que nos deje el lomo, para hacer las tortillas, no es mal asunto este, y no es tontería, ¿por qué? porque cuando doramos la carne, siempre se quedan jugos agarradillos, en el grill, en la sartén, donde quiera que los hagas, aprovechamos, y rascamos esos jugos con la propia tortilla, y ya el pan se empapa del juguito, ¿veis qué buen asunto? así que hay que pensar las cositas, ponemos sal, esto es cerdo de teruel, pero es cerdo blanco, y pimienta, así que ponemos sal y pimienta, como si no hubiese un mañana, la pimienta, la sal la ajusta, perfecto, damos la vuelta, y al ataque con ello, y vamos a hacerla en el grill, lo primero, en el grill es un método de cocción bastante majete, deja un dibujico simpático, no confundir con una brasa, el grill no deja sabor a brasa, ni mucho menos, pero sí que deja un dibujico simpático, y tiene la ventaja, de que la grasa, no toca el alimento, entonces se cocina muy bien, con esa forma ondulada del grill, digamos que el calor es más intenso, muy bien, perfecto, ahí está, salpimentamos, por cierto, la parte del lomo de cerdo, si se puede, con un poquito de cabezada, y eso es lo que se llama, lomo de cerdo de dos colores, lomo de dos colores, muy bien, venga, al lío, salpimentamos, y ponemos por aquí, aceitico, repartimos, esto ya está caliente, y chesperreteante, buen sonido, así que vamos a dorar, hasta que esto se churrusque bien, por un lado y por otro, lomo de cerdo, no puede estar crudo, y si fuese cerdo ibérico, sí, te lo puedes comer poco hecho, igual que la ternera, pero esto es lomo de cerdo blanco, con lo cual tiene que estar bien cocinado, lomo grueso además, cortecicos gruesos, para que quede bien jugoso, limpiamos esto, toda la salpimienta, aunque si le cayese un poco a la tortilla, también te digo que mal no lo iba a hacer, limpiamos esto bien, y no solo limpiamos, sino que también secamos, ¿por qué? porque vamos a hacer nuestras tortillas de trigo, una vez que han reposado, vamos a coger por acá, vamos a echar un poquito de harina, así como si cosechásemos, cantidad de momento justica, rascamos el fondo de la cazuela, del cuenco, y cae, ¿veis como ya tiene esto otra textura? Esto ya es otra cosica, vamos a dar un poco de forma redonda, me enharino las manos, y ahora dividiremos, para hacer cuatro pedazos de tortillas de trigo, con el cuchillo se trabaja bastante bien, uno, dos, tres, y con este, cuatro pedazos de tortillas, y ahora vamos a estirarlas, si notáis mucha humedad, pues más harina, no pasa hoy nada, hacemos un atillo, recordad que esto no lleva levadura, de todas maneras, que no tiene que fermentar, boleamos un poquito, y ahí lo tenemos, directamente y sin reposo, cogemos nuestro rodillo, que lo tengo a mano, esta vez sí, venga, rodillaco, y estiramos, primero en un sentido, y luego en otro, y esto es importante, si veis que se pega al rodillo, un poquito de harina, por aquí, y al rodillo también, venga, listo, y ahora sí que estiramos, en un sentido y en otro, mirad, eso que se ven esas motitas, que dan un poco de mal rollo, si no sabéis lo que son, no os preocupéis, recordad, que es el comino, y que, molará mucho, masticar el comino, cuando nos lo encontremos, esta es más o menos, la medida de la tortilla, que queremos, una tortilla, lengüeta, perfecto, la queréis redondica, a mí me gusta más así, pues como las estoy haciendo yo, la dejo así, vale, nos vamos otra vez a la carne, ponemos un poquito, de aceite de oliva, encima de cada trozo, de lomo, y pincelamos, lomo de cerdo, de dos colores, el lomo, no el cerdo, no sé si os lo había comentado, o al silo, soy canso, no importa, damos la vueltecita, y mira, 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 ¿veis? Fundamental poner a precalentar el grill, un ratito antes, a temperatura suave, no pongáis esto al 10, porque os lo cargáis, tenéis que, yo he empezado el programa, y lo primero que he hecho, es poner el grill ahí, y lo pongo al 2, y va cogiendo calorcito, en el que ha cogido calorcito, y pongo la cama, ya subo un poquito más, al 7, una cosa así, dejemos que eso se dore, explorador, vamos a hacer unas tortitas más, y ojo, que lo mejor está por venir, porque cuando saquemos el lomo, todos esos jugos, son los que nos servirán, para hacer las tortillas, tortillas, cerdo gus, mira, mira, que tortillica, más molona, y todos esos jugos, los aprovechamos, racatrá, fuego sandunguero, y por aquí, muy bien, ¿me cabe otra o qué? ¿monta y cabe? vamos a ver, sí, 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 le hacemos sitio como sea, a esto, esto no se puede quedar así, dos por viaje por lo menos, y que vayan empapando, muy bien, separamos eso sí, para que no se nos peguen, y que se vayan dorando, y embebiendo de todos los jugos, del lomico de cerdo, que vaya pinta tiene, esto madre mía, muy bien, tenemos aquí el lomico de cerdo, tenemos la salsa, que nos trajo bigote arrocet, y tenemos el cuchillo, que nos trajo Juan de la Cosa, ¿qué es lo que vamos a hacer? pues emplatarlo, para poder comerlo, de una forma un poco divertida, entonces, por aquí la salsica, la voy a poner por acá, luego pondré un poquito, también por encima, ojo de qué color tiene, no me digáis, que no es una forma divertida, de hacer salsas, rápida, y encima, que es que están muy buenas, que no es una cosa por comodidad, sino que es, porque a un toque fresco, un plato contundente, el lomico, ¿qué es lo que voy a hacer? cortarlo, tal que así, en finas láminas, comprobar si está cocinado, y no solo eso, también comprobar si está en su puntico de sal, ¿cómo lo sabremos? comiendo, no hay otra, mmm, apagamos motores, levantemos la tortilla hacia el señor, mira qué maravilla, qué escándalo, esta partecica, es la que ha quedado, con los jugos adheridos, del lomo, y hemos aprovechado al máximo, vamos a coger esta, que es más estrechica, y venga, nos vamos para allí, madre mía, cómo quema, ponemos por acá, vamos a hacer un emplatao molón, o qué, yo creo que sí, lo merece la ocasión, ponemos, el lomico de cerdo, recorriendo, toda nuestra tortilla, esto es de cuchillo y tenedor, o bueno, si lo enrollas, o te haces un canelón, ahí, graciosete, no te digo yo que no, luego, quizá tenga que hacer una demostración, porque os habéis quedado ahí, con el cómo se come eso, ya lo sé, no pasa nada, me sacrifico, y luego os hago un unboxing, cogemos también, nuestra salsa de mango, salsa sandunguera, donde las haya, y repartimos por encima, del lomico, mirad que color hinchique tiene, más chulo, con las pepitas del chile, con los trocitos de cilantro, con la cebolla morada, pedazo de salsa, ya lo creo, y encima hemos hecho un mezcluni, mitad mediterráneo, mitad mexicano, o canario también, que los canarios aman el cilantro, así que hemos puesto perejil, y cilantro, para que estén todos contentos, y no me digáis, que no es una presentación molona, de una comida de esta, de chuparse los dedicos, nuestro lomo de cerdo, con salsa chingona de mango, me acabo de inventar el nombre, y me gusta, y no me gusta, y no me gusta,